familia qué tal cómo están espero que estén bien verdad yo actualmente no me encuentro bien en el sentido de que me han robado así en mi cara me han robado y yo por acá le voy a poner más o menos el contrato de la parte donde dice que en 30 días se te va a devolver tu fianza o depósito y yo insistí bastante que me regresaran el dinero antes de que yo me fuera para evitar estas vainas me dijeron que no porque en el contrato estaba estipulado que 30 días después vuelvo y lo repito yo no estuve hablando en ningún momento con el dueño del apartamento el dueño del apartamento tenía como un representante que son los de la agencia perdón que me enrede pero de verdad que estoy nerviosa y estoy estresada familia entonces qué pasa esta gente me dijeron mamá hace todo lo posible para que en 15 días o lo más pronto posible te regresen lo que es tu depósito esperando desde los 15 días comenzamos a llamar comenzamos a insistir para que no se les olviden que tenía que devolverme mi fianza qué pasa el día que se le entregó la llave va a ser el mismo día del siguiente mes que se le va a entregar a usted su depósito que no sé qué 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 dándole larga pero larga y larga y larga y larga al asunto llegó semana santa paso semana santa le volvimos a llamar el 2 creo que fue el 2 lo que siguen comenzó la semana del mes de abril se les comenzó a llamar y así mañana ahora mismo les recuerdo hola me bien llamamos a la agencia digo llamamos porque no siempre llamaba yo hay veces me ayudaban con las llamadas en hacerlas las llamadas y nos decían no te lo han devuelto vale déjame llamarle a recordarle al propietario de hacerte la devolución de la fianza y yo como que estamos así como en una conversación como que fuerte verdad no estamos hablando tranquilos ni relajados ni nada por decirlo estamos una conversación súper fuerte estas personas nos dicen al final de la llamada gracias por su amabilidad que tenga un buen día llaman no sé si lo hacen no sé si es verdad si es mentira no sé qué es lo que hacen si llaman realmente al propietario y le recuerda porque no hace una devolución de la llamada para atrás a decirte ella se les ha confirmado que no sé qué se consiguió mejor una agencia porque se ve que es legal se ve que es formal se ve que todo está tal cual a la letra y demás pero al final de terminar esta vaina y todo es una total pesadilla y un semejante dolor de cabeza no estoy hablando de 50 euros porque 50 euros es mucho también no estoy hablando de 52 pesos 3 pesos estoy hablando de mucho pero mucho dinero que cuesta cuesta ganárselo y la noche a la mañana una persona diga no se lo voy a devolver y hasta no le va a gustar a nadie el día que fui a trabajar que fue el jueves que comencé el nuevo trabajo yo en el parque en el retiro yo volví a llamar ese fue el último día que llamé ya agotada ya cansada y les dije necesito la devolución de mi dinero para atrás y me salieron con que nosotros también alquilamos y no nos va yo más que nada la persona que me atendió me encantaría estoy súper pendiente de que te devuelvan tu fianza y que no sé qué que no sé qué hoy es lunes son las 11 y 53 de la mañana y no hay ningún depósito a cuenta cuando supuestamente debería ser el viernes o si lo hicieron al sábado tenía que caer el día de hoy la última y la que ustedes no saben es que la agencia ya no trabaja con los dueños de los pisos ya no trabaja con el dueño del piso en el que yo vivía ellos ya no trabajan qué pasó entre ellos que yo sé que no sé y lo único que me dicen ellos es que ellos no se hacen responsables porque ellos nunca han tocado dinero y que ahí el que tiene que hacer cargo es el propietario del apartamento que ellos se lavan las manos pero al principio el propietario no era un hombre al que yo le hacía los los depósitos bancarios y que al final nos dejan desprotegidos a nosotros porque nosotros firmamos un contrato donde se supuestamente todo era legal y a la hora del té hoy ya es 15 mujeres a mí me va a explotar la cabeza la verdad y estoy cerquita de mi trabajo estoy a nada solo tengo que dar dos vueltecitas y ya estoy allí lo que pasa es que me detuve a cada un rato a desayunar a escuchar un podcast y demás no porque anoche hoy es miércoles verdad hoy es miércoles este videíto ustedes lo estarán viendo el viernes hoy es miércoles y esta mañana me levantado rapidito súper rapidito porque anoche me dormí súper tarde tuve fallas técnicas con el vídeo que les estoy publicando súper tarde pero como digo tarde pero pero el mismo día sabe entonces tuve problemas con el vídeo de hechos de autor que sea aquí que sea allá y un solo rollo pero al final pude publicarlo pero eran las 11 entonces yo tenía que levantarme a estar unas cositas que necesitaba y arreglarme y demás para poder tomar el transporte y llegar acá entonces al final terminé metiendo cosas como lo que a la cartera no sé qué traje pero me traje una banana que hace poco me la acabo de comer y por acá tengo agua verdad normalmente cuando vengo al trabajo temprano no desayuno no desayuno porque me siento pesada no sé no sé si ustedes se sienten igual que cuando desayunan están un poco así pesaditos entonces como ando pilas ando despabilada ando caminando súper rápido por toda la casa organizándolo todo arreglándolo todo sin parar entonces como que nada el cafecito me dio esa energía la vez pasada pero en esta ocasión pues la banana la necesitaba entonces vamos a ver qué tal así que dentro de un rato en unos 10 minutos voy para el trabajo ando este abrigo que si se le puede decir así o cardigan no sé cómo le llaman normalmente aquí en españa pero supuestamente yo porque tempranito hace frío es una locura porque por la mañana no me estoy quejando les estoy comentando aclarando más que por la mañana hace mucho frío estamos a 9 10 10 11 grados ya dentro de las 9 o 10 comienza a subir las temperaturas entonces al mediodía ya no voy a andar esto y ando este ante este suéter deportivo y también ando una camisita de tirantes por cualquier cosa si me aso si no uno siempre tiene que estar preparado para todo entonces en la cartera dando un pantalón y demás porque mi jefa me dice mira si quieres traer ropa esto estilo otro y yo no qué pena no entonces hoy decidí traer más que todo un pantalón creo que ando la camisa de parís que la ando para todos lados ando la camisa de parís porque saliendo del trabajo tengo otras cositas que hacer así que ustedes me estarán acompañando miren esta cámara aquí donde ustedes la ven ya me está pitando en rojo entonces traje cargador traje batería por eso me gusta mucho esta cartera porque le cabe de todo verdad le cabe de todo entonces es ahorita que entre la voy a poner a cargar aquí en el bolso sin problema el primer solecito de la mañana siempre siempre es el mejor que bien se siente de verdad porque yo estaba allá más adelante que hay como un parque para niños y estábamos como a 9 10 grados en la mañana siempre hace frío y me he quedado sin internet les comento yo como ya me conozco la ruta para llegar a mi trabajo sé que tengo que tomar el renfe si el autobús no me deja donde realmente me tiene que dejar porque son dos los que pasan por la ruta por la cual nosotros vivimos si no agarro renfe agarro metro y si no agarro metro agarro bus entonces hoy ando sin internet ustedes ya saben que de vez en cuando me pega el feo y quiero andar sin internet entonces he llegado bien he llegado bien he visto las paradas antes de salir de casa lo analizado lo he pensado y todo porque uno no puede estar dependiendo toda la vida de esto saben entonces hoy ahí qué rico hoy decidí salir así de casa ya le escribí a mi hermana le dije que llegué súper bien y demás entonces llegué sin ningún problema mire la parada en el bus porque en todos lados está bien estructurado cuáles son las paradas los números de buses que pasan y que no sé qué y nada aquí estoy verdad desde ya rato así que ahorita mismo dejo de grabar les les grabo dentro de un par de horas verdad porque mi trabajo no les grabo en ninguno en ninguno tal vez algún día me anime pero el detalle es que ahorita con estos trabajos de casa de limpieza y demás a mí me da un yo ya se imaginan ustedes va mi jefa no sabe quién soy youtuber pues que nadie lo sabe y me dicen vos deberías de promocionar tu canal pero no lo haces no le decís nada a nadie no no porque que se den cuenta con el pasar de los días el tiempo yo no voy a hablar mal de nadie la verdad entonces yo voy a lo que voy a mover yo voy a trabajar a darlo todo más que todo a darlo todo que queden satisfechos con mi trabajo en cada una de las facetas en cada una de las cosas que haga entonces no veo la necesidad del por qué grabar verdad al que tenga tiempo de hacerlo felicidades porque yo trabajo con personas que están en su casa verdad en su casa siempre están teletrabajan entonces creo que eso es falta de privacidad grabarles ya si no estuviesen me dejase llaves y cosas así pues tal vez me lo pensaría pero si imaginamos ustedes aquí entre nos yo grabo la casa va limpiando y que no sé qué y mis jefes no no saben que tengo youtube pero me sigue alguien que si los conoce y que conoce su casa madre mía me miran a mí me va a dar un yeye un yeye por quererme las tiras de lista y aquí entre nos ya me siento a gustito aquí sentada que me esté dando el sol ya no me quiero ir ya no me quiero ir pero bueno ya me tengo que ir miren allá donde está donde no está dando el sol y hace un frío vamos a ver que nos depara en este día amores tengo varios pendientes así que les estaré grabando lo más que pueda así que acompáñenme en este día y sobre todo pues muchísimas gracias por estar aquí por su apoyo y por todo despeinada ajá 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 traje ropa y al final no me cambié entonces ando con mi pantalocito eso sí me quité los calcetines claro que sí ando remangado el suéter tengo que cachambrearles tengo que chambrearles normalmente normalmente yo hago cinco horas verdad entonces hoy surgieron otras cositas más y se hizo una hora más entonces hoy me pagaron una hora extra miren estoy happy porque no lo esperaba esa es mi chascada o sea este es mío esa hora extra es mía y a todo lo demás de Miley me imagino que las madres han de decir lo mismo cuando trabajan verdad esto es mío y esto 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 lo que gane extra es mío y lo fijo 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 de mi pago es de mis hijos entonces nada me siento o sea el día ha sido tan bendecido una mañana una mediodía una tarde muy pero muy bendecida entonces estaba al final me quedé platicando con mi jefa y demás surgieron unas cositas por allí tengo que contactarme con otras personas para hacer otras cosas entonces nada amor es que las puertas cuando menos te lo esperan se abren y se los comento saben por qué porque normalmente uno no comenta las cosas buenas que le pasan hasta que ya suceden se las comento porque cosas buenas a las personas buenas ya que hay muchas pero muchas personas buenas que te mandan su buena vibra que te mandan sus oraciones se tienen en sus oraciones en sus pensamientos entonces por qué no compartir algo así con las personas que te quieren porque detrás de esta cámara detrás de esta cámara detrás de esa pantallita hay personas con un corazón enorme enorme que se alegran por el bien de los demás así que por eso mismo les comento esto entonces nada acabo de hablar con mi hermana porque como les dije ando sin internet le llamé directo le conté que me pagaron una hora extra que estoy agendando otro día para trabajar por la mañana y así sucesivamente me iré llenando la semana en las mañanas y nada amores así que me cambio la camisa yo cuando entro al trabajo una vez que ya estoy en la casa de mi jefa porque no le voy a comentar cómo es que se llama no le voy a contar me pongo esto verdad y cuando salgo el otro día el otro día yo ya me iba hecho un rayo hecho un culo entonces yo me lo llevaba puesto no te lo quitas y me dice ya mí así como que así sí 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 aunque a mí ya les digo tú vas a retiro a donde quiera que tú vayas tú vas a ver una persona luchadora trabajadora con su uniforme ya sea sólo esto sea la camisa con un pantalón tal vez andan paseando niños o andan en su hora de descanso en su hora de almuerzo se suele ver mucho 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 eso y más que todos son internas o externas no sino que trabajan todo el día en una casa pero en la noche se van a su casa ya la interna es la persona que vive dentro de la casa donde trabaja allí come allí duerme ahí vive ahí hace todo ahí trabaja y es su vida allí entonces eso eso no me quiero regar más no me quiero regar más acabo de salir del trabajo no fue como la vez pasada que me estaba muriendo de hambre y ahorita estoy tranquila estoy relajada he desayunado bien un poquito pero bien y y y mi primera chamba me acuerdo cuando de la chamba yo me enamoré mi padre me dijo que yo ya chambié amores estoy en uno de mis lugares favoritos estoy en la parada de metro laguna baby creo que es ahí sí en la parada de metro laguna he dado vueltas como trompo les comento un poco porque no es lo mismo buscar cosas y al mismo tiempo grabar es complicada la situación entonces ay que chulo esto miren flores por aquí lo que le gusta a la ganina lo que le gusta a la ganina eh fui a un super mega duper pasar a buscar unas cositas que necesito para el emprendimiento no lo encontré entonces lo voy a investigar por internet y mañana cuando salga del trabajo lo busco entonces pasé por el Lidl comprando mi ensalada ya tú sabes mi ensalada de de esta César no he almorzado todavía eh se me están yendo la ganas de comer y me acaba de llamar mi hermana preocupada porque yo acabo de conseguir internet y me llama preocupada y me dice bueno y vos donde estás y yo ay se me olvidaba disculpadme me vine para acá a comprar unas cositas y de aquí agarro el autobús a casa entonces ya le comenté le platiqué un poquito y le dije en que vueltas ando y demás ando sola como podrán ver ando solita entonces hago eso voy aquí a caprichos catrachos a buscar unas cosas catrachos verdad valga la redundancia y y me voy a casa lo único que quiero es yo es domi aparte de ahorita para mandar un saludito así 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 a capela me acaba de llamar una suacita gordis de granada de granada así que le mando un super mega saludito estuvimos platicando un poquitito yo iba en el tren escuché poco pero si me dijo que vive en granada hola como estas bien bien agotada pero bien bien no voy a estar metián no es para mi no es para mi es para mi hermana confieso digo nada más pero cuál es la diferencia entre sí la verde ninguna verdad la verde es mejor es más dulce no es más dulce no le noté nada de este mi cara es un poema al ver el Renfe super le sube le acaba vacío todavía hay espacio mi friend ayer les estaba grabando un día conmigo no terminé de grabar un día conmigo ahora ayer andaba muerta porque mi hermana cuando yo llegué a la casa que era súper tarde eran como las 8 de la noche 8 de la noche con sol que más hizo mi hermana estaba haciendo un en vivo y yo venía haciendo mi entrada triunfal verdad andaba haciendo mi entrada triunfal y nada entonces ahorita con lo que compré en Caprichos Catrachos anoche verdad porque ya era prácticamente de noche 6 de la tarde me voy a hacer un cafecito que este cuerpo lo necesita con mis galletitas un desayuno catracho claro que sí hoy sí hay desayuno catracho entonces desayunamos y nos vamos les comento en la casa aquí en los carros en cualquier lado siempre y cuando estemos juntos que es lo que más se escucha bachata y si no es bachata es raspe y si no es raspe pues mis canciones cristianas verdad mis canciones que yo las escucho todo el tiempo entonces amores miren como estuvieron viendo un poquitito maquillándome aquí en el carro me maché la nariz de este rimel de pestañas entonces salimos súper rápido no le grabé ni el desayuno porque yo me tomé un vaso por eso estoy así como estoy ahora mismo por ese cafecito pero tengo que comprarme unas vitaminas porque estoy como dicen cabal estoy cabal entonces nada amores hemos salido una tengo unos mandados que hacer unas cositas que comprar ya casi casi nos entregan el primer pedido verdad el primer pedido ya casi no los entregan entonces estamos haciendo todo lo posible para que todo sea súper bonito y poderse los entregar verdad me llena bastante pero bastante de emoción porque hoy andamos mi hermana más que todo me estaba ayudando a seleccionar unas cositas más que todo estética cositas así como esas y después de ahí ellos ahora mismo acaban de bajar a hacer un mandadito porque el gordito se durmió entonces así todos aprovechamos ellos hacen sus cosas yo las mías y estamos así siempre en equipo siempre en equipo unos ayudándonos a los otros ¿sabe? entonces nada ellos tienen compromisos que hacer yo después me regreso a casa porque nada más y nada menos yo tengo otras cositas que hacer entonces así nos dividimos la mayoría piensa de que nosotros pasamos las 24 horas del día juntos de que vivamos juntos no significa que pasemos todo el tiempo juntos nada que ver ellos tienen sus cosas ellos tienen sus quedadas yo tengo mis cosas tengo mis quedadas que ahí en el en vivo de ayer estaban que para donde me había ido estos estos ahí donde los ven son cosas serias si ustedes los conocieran como los conozco yo se sorprenderían además de un buen corazón que tienen son súper súper así son otro pedo ellos son otro pedo entonces ahí son como dicen mis aliados confidentes platicamos de todo me aconseja uy una de las cosas que tanto me preguntan yo ya me metí a hablarles de otra cosa la verdad como siempre digo una cosa y después comienzo con otra me aconsejan yo les digo miren esto está pasando que no sé qué que allá y ya mi cuñado también como yo les digo mi cuñado es espectacular espectacular es un amigo es mi cuñado es de todo y mi hermana entre ellos como con más experiencias cosas no entonces me aconsejan en absolutamente todo en mi consejo ya si lo quieren seguir bien y si no pues también esto 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 no hay nadie mejor que ellos para decirme las cosas a cabalidad tal cual como son saben entonces pues eso ellos tienen sus mandados yo tengo que hacer mi almuerzo en casa para llevármelo al trabajo y nada ellos me van a ir a dejar porque tienen unas cositas que hacer en la casa también hoy hoy ahorita toda esta mañana pues yo no utilizo el transporte público pero ya al mediodía ya si para para irme para el trabajo así de que yo creo que hasta aquí les voy a grabar por ahora y les sigo grabando en la noche o o voy a ver como me acoplo en este día amores como me acoplo en este día yo lo que ayer cuando venía de camino a casa le llamó me llamó mi mamá y me escuchó con aquella vocecita que tienes que te pasa asustada familia y yo mami vengo saliendo del trabajo voy para la casa así con esta voy para la casa estoy reventada le digo vale hija está bien me dice mi mami hablamos más tarde voy por el mining ahora me dice yo madre mía yo me río porque son unas facetas que yo sé que al principio todo es costoso todo es difícil pero ya poquito a poquito te vayas acoplando te vayas haciendo de la rutina del día a día de que todo tu día está ocupado todo tu día tienes que hacer algo también buscar espacio para tener tiempo para ti y demás y todo eso todo todo se va a ir acoplando poco a poco saben entonces ya les había comentado este video es para el viernes verdad entonces yo trabajo dos días a la semana por la mañana de limpieza el viernes ya lo tengo ocupado también por la mañana voy a ir a la casa de una señora que también me le recomendaron verdad la mayoría de los trabajos que yo tengo son recomendaciones alabado sea el señor ese ruido que escuchan es el microondas que tengo calentando algo ahora mismo pero amores miren mi cafecito oro café molido sabroso y rendidor ay no miren a mi indio lo impira a ustedes ay que más hizo y por cierto antes del 24 de agosto verdad es de recalcar que aquí no va a haber nada nada va a haber aquí el 24 de agosto ya se habrá terminado este café vamos volando y la bolsa aquí en España cuesta 8 euros 8 euros te vienen no sé cuántas bolsitas no tengo idea de cuántas bolsitas vienen pero lo suficiente creo yo y considero que vienen lo suficiente y también las rositas que es muy importante les comento que la vez que yo las había comprado por primera vez yo acaba de ir al dentista entonces no las pude comer así que mi hermana lo dio todo entonces en esta ocasión yo dije no esos desayunos rápidos que el cafecito toquen las galletitas llevarme una banana para ir comiendo antes de entrar al trabajo por la mañana es más que suficiente para el estómago y comenzar el día con todo así de que si ustedes van a desayunar ya lo hemos abierto amor aquí no perdemos tiempo cuando se tratan de estas cosas ricas de nuestro país buen provecho y que papito Dios bendiga todo lo que vaya con la pancita cosa que yo no pude hacer es cocinar o preparar cualquier cosa ya sea limpiar lo que sea sin música entonces estaba escuchando música ahora mismo pero le voy a mostrar ahora mi almuerzo el que me voy a llevar porque no me da tiempo a comer no 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 me he demorado demasiado entonces les muestro ahora mis amores que es la ensalada César pero no le puse el pollo que trae la ensalada sino que en la refri teníamos bueno siempre tenemos comida ya preparada que sobra para irlo combinando con cualquier comida entonces le eché carne molida que aquí en España le dicen carne picada tengo algo en el microondas entonces tengo la ensalada César con la carne molida le eché el picatoste siempre porque me encanta ese crunchy le eché un poquito de aceite y está riquísimo porque comí un poquito para probarlo uno siempre probando la comida aquí tengo arrocito con perejil y los frijoles que nunca me puede faltar tal vez se vea así comida bien pesada pero esto es lo que mi cuerpo necesita y pide más que todo entonces les comento que por acá yo perdí mi tenedor se nota que no me gusta comer mucho con tenedor entonces el que venía en la ensalada César se la puse ahí aunque al final voy a terminar comiendo con cuchara yo por eso no me gustan los lugares finos por eso no me gustan los restaurantes finos que el tenedor con cuchillito que no hay que entonces ahí llevo mi remiendo amores así que esto es lo que voy a almorzar nos vemos más tarde me voy porque es que yo hablo mucho y soy lenta también entonces nada aquí tengo mi comidita acá tengo unas un paracetamol perdón que me lo voy a tomar antes de irme ahorita sí ya podemos decir oficialmente que estamos en primavera verano hace un sol hace un sol y yo quedando la frente de escuillito por si las moscas me despido aquí gracias por ver este videito no tengo idea a la hora de editar cómo va a quedar pero que espero que sea de su total agrado papito Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima adiós de la cara allí esto no le dura la batería nada pero bueno nos fuimos sol dame tu calor rica sol no 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 no